Música Seguimos con nuestra ruta por tierras manchegas Empezamos con el amanecer Si todavía no habéis visto el otro vídeo podéis clicar aquí Y seguimos viendo molinos por tierra de Don Quijote Música Bueno pues nuestra primera parada es Puerto Lápice Que es uno de los pueblos que más veces sale en la novela de Cervantes El Quijote de la Mancha, como no Y la plaza esta, que os parece Música Música Bueno pues estamos ahora mismo en el Mirador de la Mancha Y si veis aquí detrás, esto es lo que nos encontramos cada mañana Una niebla muy baja Aquí estamos por encima de la niebla Y todo eso de ahí son pequeños pueblecitos Pero ahora mismo no se ve nada Música Pues estamos en Almagro En la provincia, perdón, de Ciudad Real Es un lugar muy importante en la cultura tradicional del siglo XVII de España Porque mirar esta plaza súper chula Y por los teatros de corrales que ahora veremos Música Como os he dicho antes Estamos dentro del corral de comedias Del teatro de corrales de Almagro Es un edificio histórico Y el único teatro que ha existido Que ha sobreexistido desde el siglo de oro De este estilo ¿Por qué? Porque estaban hechos de madera Se encendiaban muchos Y este se reconvirtió en posada Por eso continúo La entrada vale 4 euros Música Música Bienvenidos a Villanueva de los Infantes Uno de los pueblos más bonitos de España Música 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 Pero último pueblo de hoy Estamos en Manzanares Como veis ya está casi atardeciendo Y bueno Aquí estamos en una plaza muy chula Así tan pequeñita Y creo que aquí hacen una cata de queso Espectacular Música 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 Estamos en el Museo del Queso de Manzanares Que tiene además una sala dedicada a Sánchez Mejías Que era un torero sevillano Pero que aquí se centra en toda su vida Que fue poeta, fenomenista Mecenas de la generación del 27, etc Música Música Hemos estado viendo todo como se produce el queso de aquí Y ahora vamos con la cata de seno curado, curado Y una copa de vino de la casa, de la mancha Todo por un euro Música 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 Que es uno de los sitios más importantes De esta ruta de Don Quijote ¿Por qué? Pues porque aquí están las cuevas de Medrano Que se supone que son el origen El lugar originario Donde se le ocurrió a Miguel de Cervantes Esta novela tan histórica Música 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 Música